hola amigos de nuestro canal un rincón bonito en guatemala estamos acá en la entrada del cementerio de nuestra aldea el jabalí que queda ubicado acá por el amatillo me ganaron el lugar el nombre dijo entonces rebeca no sé si querés decirle algo a los compañeros que nos ven ahorita no este alex yo vi que venías inspirado que venías hablando que frío tengo frío es que la verdad que acabamos de tirarnos del río al río y está un poquito el agua pero mi compañero es nuestro compañero cortando flores que están saliendo de ahí donde están a alguien acá está césar inspirado con las rosas no son rosas pero son flores dice que se lo va a regalar a nuestro compañero alexander que por las noches es alex no que por el día es alex no sé qué decirle que estará guapo él no sé pero si se gustan acuérdense que yo subí un vídeo donde él te regaló un arroz una flor y a varias personas les gustó ese vídeo en la penca de un maje y puso el nombre de rebeca no acá está nuestra compañera marisol que todavía nos sigue acompañando en este recorrido que tenemos para adentrarnos al cementerio yo no soy burro yo no me aburro yo no soy burro yo no soy burro no se aburra hombre es que no se aburra 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 es por el agua es por el monte alex un rival papá un rival papá es que bonita ahhh te traiciono alex no no aquí estamos libres de expresión ahora cantale la canción de marisela decídete ahhh ¿cuál es? ahhh 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 no la verdad que para aclarar aquí el conflicto que tienen estos dos compañeros ellos dos son novios ahhh 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 no son bromas todos somos solteros bueno yo no jajajajajajajaja jajajajajaja jajajajaja jajajajajajajaja jajajajajajaja jajajajajajajajajajajajajaja ya lleva ese esa actitud que no todo que todo necesitamos vamos para allá acá vamos con marisol del canal marisol la costeñita estamos grabando estamos grabando qué pasó qué pasó rebeca rebeca nos puedes explicar qué pasó y los otros que no vaya marisol la está lleno con ojos de muerte nunca te has preguntado quién fue la primera persona que enterraron aquí la primera persona que enterraron a la primera persona no la verdad que no sé quién quien haya sido el primero era preguntémosle preguntemos usted fue la primera nombre no la verdad que acá estamos en el cementerio en la entradita si respetemos patojos respetemos vaya ahí está no esté la verdad que acá estamos en el cementerio del canal baja de la aldea del cantón el amatío verdad que sí igual a sus florecitas no como podrán ver este este es el cementerio del amatío yo sé que varios varios verdad tendrán algún familiar acá yo tengo un familiar también todo la mayoría verdad tenemos un familiar acá y que está descansando en paz se podría decir por el momento entonces acá estamos viendo cada 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 tumba como la verdad que como les decía anteriormente era más grande verdad desde que vino el stand y todo eso acortó bastante lo que es el cementerio verdad y si hubieron varias cosas feas como si la verdad que el día que se salió el coño late en el stand en esta fuerza si en el stand el coño latón le dicen este miren miren este ya estaba un poquito torcido pero me imagino que es por el tiempo entonces la verdad que no vamos a enfocar nombres ni nada simplemente andamos así viendo cómo es acá en el cementerio en un día en el cual no pudieron venir a enterrar a nadie en verdad entonces así se mantiene el cementerio verdad una tarde sin actividades se podría decir y como ven las hojas hay un montón y la verdad que mí para el día del 1 de noviembre verdad se pone no se pone bastante alegre ya que todos venimos a convivir con nuestros familiares que ya ya partieron en la casa nuestro compañero y acá llene alex que la verdad un poquito lejos no sé por qué nos deja siempre atrás de la rebeca y yo vi que tenía alguien más atrás de vos ay dios mío no es nuestra compañera elisabeth ella no quiso salir en el primer vídeo porque dice que no la habían alistado nuestra producción entonces ya está acá bien maquillada y todo arregladita para lucirse para lucir su belleza es que lo que pasa que la rebeca no se apuraba no la verdad que ahorita somos tres son tres mujeres no somos la verdad que son cuatro mujeres elisabeth rebeca marisol y alex no es que sigamos en el recorrido como les seguía diciendo verdad no sigamos digo quédense para bueno se van a quedar ahí parado verdad como les decía estamos acá en el cementerio de cantón el amatío viendo cómo es un día normal un día sin actividad acá en este cementerio podrán ver bastantes bastantes tumbas ya que ahí dime si mi mamá está enterrada acá pero también su abuelo también dice el de ella también alguien más los abuelos y bisabuelos de marisol de un canal del canal marisol la costeñita están enterrados en méxico a tus bisabuelos están acá pero qué te quería decir yo acabas de venirte para acá verdad allá vivías en méxico cuántos años tenés nueve años en méxico naciste y la verdad que como que me entró unas cosas de la rara ahorita no es por asustarnos ni nada no tampoco como les decía aquí estamos en ya en medio del cementerio verdad amigos elizabeth algo que nos querrás decir ya que en el anterior vídeo no quisiste salir aclararles a nuestros seguidores a las personas que te siguen te quieren y te llaman y te adoran dice elisabeth que nadie la quieres no nadie sólo la rebeca le mandan salud y a mí me da miedo venir a los cementerios siento que en donde quiera que piso hay muertos la verdad que sí se enterraron bastante sí sí cuando vino los enterró los desapareció incluso algunos supieron que que se lo llevaron y todo verdad álex que lo que contrastes pero yo creo que hay una tumba pero yo creo que había una tumba fíjate así me imagino y por qué no se está floresta y sólo miren la cara de álex enojado la verdad que tal vez hemos comprado pongábanle una pita de una ramita amigos que ustedes que pueden ver bien en un tiempo libre quiero que miren bien este vídeo ya que de repente pueda ver a alguien que nos acompañen porque yo siento algo feo desde que empecé a grabar entonces es que la verdad que por si de repente venga y ya que ustedes pueden ver el vídeo yo estoy grabando no 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 alcanzo a ver nada entonces de repente y quiero que investiguen bien y pueden ver si pudiera entonces compañeros estamos acá en un nuevo vídeo casi finalizando gracias por acompañarnos en este nuevo vídeo acá en en el cementerio rebequita algo que les querrá decir a nuestros compañeros saludos un saludo para todas las personas que enviaron saludos en especial a darwin hospital darwin hospital saludos que recibes en eeuu y acá está rebeca dándote salud personalmente besos esto lo mira en la cara de álex enojado el otro viendo a su novia estaba el otro viendo a su novia estaba álex estaba viendo a no a él no no es cierto amigos algo que les quisieran decir a nuestros compañeros que nos ven bendiciones a todos checha no ha hablado vengo a los ratones allá está marisol haciendo ceñita adiós bendiciones para todos y no les puedo decir otra cosa que más que Dios me los bendiga donde quiera que se encuentren y la paz de Dios esté con ustedes a donde quiera que vayan y que Dios derrame Jesús bendito este 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 aquí se va a poner una competencia de entre Dani y Marisol para el próximo vídeo nos vemos amigos adiós adiós